Este mío, doctor, sobre el COICEPI, de entes seguros, sobre el redote del virus. Imágenes, Pedro Calvo, buenos días. Sí, buenos días. Estoy saliendo de una reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. En esta reunión se ha presentado el plan de trabajo. Además de la juramentación de los miembros, este plan de trabajo que lo vamos a revisar ahora al detalle, incluye todas las actividades que incluyen la reducción, tanto de delitos, de homicidios, como también de algunos otros hechos que ponen en riesgo la integridad de las personas. Y con mucho más razón, estando actualmente viviendo una emergencia sanitaria, esto tiene algunas particularidades a nivel de seguridad ciudadana también. Claro, porque se trata no solamente de la seguridad, lo que es el índice delincuencial o de delitos altos, sino también el tema de la seguridad del COVID, doctor. Sí, 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 así es. Así es. En temas de COVID-19, estamos ya en una segunda ola pandémica. Ya tenemos indicadores sanitarios hospitalarios a nivel del Hospital Central de Majes que ponen evidencia que actualmente en el Distrito de Majes ya se está presentando una segunda ola. y es como también nosotros venimos preparando una respuesta, una respuesta oportuna, así como la que tuvimos que afrontar en el año 2020, en la fase más crítica para el distrito, que fue en los meses de julio y agosto. Ahora, ¿cómo estamos, doctor? ¿Hay una alarma? ¿Se puede de repente hablar ya de cuántos infectados tenemos? Mire, en realidad el número de casos que reporta la Gerencia de Salud para el Distrito de Majes aún sigue en aumento esperando los reportes de las últimas 24 horas porque nosotros notificamos todos los días nuevos casos. Por ejemplo, en las últimas 24 horas hemos tenido dos casos nuevos. Y ese es el promedio. Estamos entre dos a cinco casos que se presentan en el día. En las últimas 24 horas hemos tenido dos. Y actualmente tenemos cuatro pacientes hospitalizados por COVID-19, casos confirmados. Un promedio también de hospitalizados y un porcentaje de ocupación cama que va en aumento. Es evidente, una vez más, que nos encontramos en una segunda ola pandémica. Muchas gracias.